¿Cómo está Alex? ¿Me escucha? Buenos días. ¿Qué tal Nelson? Buenos días, ¿me escucha bien? Yo lo escucho bien, déjeme subirle un poquito acá el volumen y ya ahí empezamos. ¡Listo Alex! ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días Nelson, un saludo a todos los pillolines y pillolitas. Muchas gracias por la invitación. No, a usted mi querido amigo, a usted por siempre estar dispuesto a conversar, a hablar, que es lo que nos hace bien, creo yo, o sea, dejar de hablar, además que es nuestro derecho, además de que necesitamos hacerlo, además de que la gente necesita otro tipo de relatos, conocer las cosas distintas que ocurren y no solamente escuchar lo mismo, lo mismo y lo mismo, creo que eso es importante. Alex, para empezar a hablar de la coyuntura y de las cosas, yo no puedo dejar de tocar, sinceramente, yo no creo que la gente se canse, no creo que nos cansemos de un hecho que hoy tiene al país conmovido, que es la desaparición de María Bernal, que atañe no solamente un hecho físico tangible, sino un desamparo institucional. El caso de María Bernal, mi querido amigo, es la gota que derrama el vaso para la sanción de Carrillo, ¿podría ser eso? Claro que sí, una de las declaraciones que hace el ministro Patricio Carrillo es que no puede ser el, más o menos dice eso, sobre las acciones que se han dado en la escuela de policía, respecto a las fiestas y a todo el desmadre que ha habido en esa institución. Habría que recordarle al señor Carrillo que él es ministro del interior y que está a cargo de la Policía Nacional y en un ente de suma importancia, sobre todo con el auge de la delincuencia y que debía estar vigilando y apoyando muy, muy de cerca en la formación de los nuevos oficiales de policía, en ese auge del narcotráfico, del sicariato, de la inseguridad. Tenía que estar muy de cerca y no es que esté de portero, pero saber los planes de formación, saber cómo está la escuela de policía, saber cómo están los cadetes, los estudiantes de la institución y no lo ha hecho. Solo con eso ya es motivo suficiente, no solo que para el juicio político que está en curso, sino y su destitución a través de la Asamblea Nacional, sino que por decencia, por dignidad propia, debería al menos presentar su disponibilidad al presidente Guillermo Lazo y renunciar definitivamente porque está aclarado en el instituto. Es lo que ha hecho Fausto Salinas hace ayer, creo que ayer Fausto Salinas ha dicho, bueno, tal vez también adelantándose un poco porque ya fueron medio calentando el tema de que muchas cabezas van a irse. Me sorprendió que Carrillo no haya puesto la suya a disposición, creo que era lo más sano, lo hizo Fausto Salinas, pero Carrillo se niega. No sé si de pronto Carrillo siente ese poder de Lazo o ese abrazo del presidente cuando lo sigue protegiendo. ¿Qué tanto daño hace, Alex, tener una autoridad que no ejecuta un trabajo bien hecho, pero que tiene el respaldo del poder político? Pues es que cae la responsabilidad en ese poder político, cae la responsabilidad ya directamente en el señor Guillermo Lazo, ¿no? Entonces, si él respalda a alguien que no está haciendo, como usted dice Nelson, un trabajo realmente más allá del fracaso total que es la seguridad en el país, con este caso de la señora Bernal es evidente que el principal responsable ya viene a ser el señor Guillermo Lazo. Claro. Para entender un poco, Alex, ¿qué es lo que se logra con la salida de las autoridades? Porque a veces la gente dice, pero no sé, y de hecho lo han mencionado en los discursos, no entiendo por qué tanta saña contra Carrillo, contra Lazo, contra las autoridades, dice, están politizando este asunto. Lo de María Bernal es un hecho aislado, que no creo que es aislado, no debe tratarse así, pero la gente del presidente habla de esa manera. Para que entienda la gente que nos escucha, ¿qué es lo importante de mantener este tipo de luchas y lograr la censura de estos malos funcionarios? Tal vez no se solucione el problema, pero ¿cuál es el mensaje que se tiene que enviar a la ciudadanía? Pues el mensaje es que debemos defender nuestra endeble democracia, nuestra débil democracia, producto de la desinstitucionalización del Estado, de la destrucción de la independencia de funciones que nacieron en la consulta de febrero del 2018 con el expresidente Lenín Moreno Garcés. Entonces, las instituciones y la democracia están para eso, para ejercerlas. Si hay un mal funcionario, como es este caso, no solo el señor Patricio Carrillo, sino muchos funcionarios del régimen de Guillermo Lazo, empezando por él mismo, está la Asamblea Nacional, está la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, está la auditoría por parte del pueblo, y en este caso a través de la Asamblea Nacional, de fiscalizar las acciones de estos malos funcionarios. Es decir, si nosotros estamos viendo el auge de la inseguridad, del narcotráfico y demás situaciones en el país, es evidente que alguien es responsable de todo esto. No es que sea una cuestión, yo que sé, por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay responsables institucionales en este sentido y hay que fiscalizarlos. En nuestro caso, como Plataforma Vapor de Ecuador, hemos seguido muy de cerca varias vulneraciones a la Constitución por parte, precisamente, del señor Patricio Carrillo desde el año pasado, desde lo que fue, y este año principalmente, lo que fue el paro nacional. Entonces, hay muchas vulneraciones. Alex, ustedes le dijeron ya mentiroso de frente a Carrillo. Es que el señor Patricio Carrillo, en el oficio que le hemos enviado nosotros, no se lo tome como una ofensa, el decirle directamente que es un mentiroso. Y eso va en relación al paro nacional, porque esto viene de atrás. No es un caso puntual, el tema de la señora Bernal, que puede ser el hecho en sí un caso aislado, que no lo es. Pero, reitero, la falta de interés en una institución como la escuela de policía le señala muy de cerca al señor Carrillo. Pero, en el caso del paro nacional, recordará la ciudadanía que hubo una vulneración, un ingreso no autorizado por parte de la policía a la Politécnica Nacional en la noche del lunes 20 de junio. Y eso está prohibido por la Constitución porque las universidades y las escuelas politécnicas, porque así lo dictamina la Constitución, son entes autónomos y que solo el rector o la rectora de esas instituciones puede autorizar o puede solicitar incluso el ingreso de la policía en casos muy concretos. Eso no se dio en el paro nacional al acceso a un centro de paz, que era la Escuela Politécnica Nacional, y el martes 21 de junio le enviamos un oficio al señor Carrillo para que justifique ese ingreso. A esa respuesta que nos dio el señor Carrillo, que nos respondió oficialmente, da una serie de argumentos que no tienen ni pies ni cabeza, empezando por un par de policías que en su parte médula dice al parecer, según lo que van diciendo, determinó que el ingreso a la Politécnica Nacional se debía que había un patrullero con cuatro personas y que había, no lo dice así, pero casi que había una turba de cien manifestantes y en precautelar la seguridad de estas personas, de estos policías, se hizo un ingreso con la autorización del personal de seguridad de la Politécnica Nacional, que es una empresa privada que da ese servicio a la Politécnica y que fue un caso por cuito. Eso es falso. Primero, por la evidencia gráfica, y segundo, porque la propia Politécnica Nacional emitió un comunicado en la noche del lunes 20 de junio de este año, denunciando el ingreso no autorizado de la policía a través de su rectora. Eso ya es una vulneración a la Constitución. Entonces viene arrastrándose todo esto. No es un caso puntual, reitero, en el tema de la señora Bernal, sino que viene arrastrando una serie de vulneraciones a la Constitución. Y si usted, Nelson, o cualquier persona que nos esté viendo, o si yo, vulneramos la Constitución, pues es un delito. Es un delito que tiene que ser cuenado. Claro que sí. Y mire, Alex, el tema, ¿no? Cómo en ese momento, y yo lo he mencionado en algunos noticieros, con el tema de las paralizaciones, cómo son bravos, cómo son ágiles, cómo son rápidos, cómo en ese momento de meterse a una institución por el tema de las manifestaciones, acusando a todo el mundo de narcotráfico, a todo el mundo de tener plata de extraña procedencia. Allí sí se actúa. Pero miren, en comparación a lo que ha pasado hoy con el tema de María Bernal, aterrizando un poco a lo que ocurre, se les escapa de las manos el principal sospechoso. Dicho por el señor Carrillo, detenido, viéndolo, llegando, dando el testimonio, ocho horas y se tiraron la pelotita, que el uno, que por aquí, que por acá, que por allá. Pero cuando se trata de temas políticos, porque acuérdense, Alex, que el tema de la movilización es político, ¿no? Era la pelea entre los que quieren desestabilizar al gobierno, los tirapiedras, los manifestantes, los incendiarios, etcétera, etcétera. Pero cuando se necesita realmente detener a alguien sospechoso, no actúan. Por ello, Alex, la gente hoy está sintiendo ese rechazo y hay gritos, y por eso se ha ganado el tema de Patricio Carrillo encubridor, o encubridor, no recuerdo bien cómo se dice. Pero esa es la realidad. Encubridor. Encubridor. El caso de la señora Bernal es es muy, muy, de mucha trascendencia para el país, porque refleja algo tremendo, una descoordinación entre lo que es la Policía Nacional y lo que es la Fiscalía del Estado. Entre los dos se tiran la pelotita, ¿no? Es que a mí no me ha llegado el informe, no es que yo no tenía argumentos para detenerlo. Cuando tranquilamente, en las instituciones militares y policiales, se procede a arrestar a una persona si ha cometido una falta. Y más falta el haber estado bebiendo en la escuela de policía. Eso es ya para arrestarlo, ¿no? Y para armar un escándalo, aun cuando no hubiese sucedido, esperemos que no, aun cuando todo apunta a que el resultado va a ser trágico respecto a la señora Bernal. Pero solo con, aun cuando no hubiese sucedido todo lo que ha sucedido, el solo hecho de haber estado bebiendo en la escuela de policía es ya solo, al menos para arrestarle, ¿no? Pero en esa desinstitucionalización, en ese caos de la seguridad del Estado, del país, se evidencia en esa, en ese tira y floja, en ese yo no fui entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Entonces, ¿en qué manos estamos? Y el caso de la señora Bernal, también apunta, o al menos, entre comillas, sirve para que se refleje toda la violencia machista, todos los, la agresión a las mujeres que ya van, solo de este año, más de 200 femicidios, es decir, más de 200 asesinatos a mujeres por parte de sus parejas. Hay maridos, novios, esposos, etcétera, ¿no? Entonces, eso mismo da una cuenta de la inseguridad, del caos como sociedad que nos está llevando el régimen precisamente por estas acciones en donde el señor, no recuerdo ahora el nombre del nuevo secretario de Seguridad, ha dicho que no, que cómo es posible, ¿no? absurdas que la población, claro, estamos no solo escandalizados, sino que indignados por este caso de la señora Bernal, que es muy grave, sino también por lo que le acabo de comentar, todo lo que va arrastrando en oficios que nos han llegado por parte, no solo del señor Patricio Carrillo, sino también del ministro de Defensa, Luis Lara, en el sentido de que, oigan, ¿cómo es posible que ustedes hayan movilizado, utilizado a personal militar en el paro nacional antes que se decrete el estado de excepción del señor Guillermo Lazo? Porque constitucionalmente no se puede utilizar a las Fuerzas Armadas si no hay un estado de excepción y ellos lo utilizaron y no tienen por cómo justificarlo. Es por esto, desviándome un poco con la entrevista anterior, es por esto que en la pregunta uno quiere justificar a las Fuerzas Armadas sin, claro, pero sin necesidad de la declaratoria de un estado de excepción. Eso en la Constitución está vigente porque se tiene que justificar por parte del presidente o presidenta a futuro el decreto de estado de excepción y la Corte Constitucional tiene que avalarlo y tiene que decir que parte o si la totalidad es inconstitucional y no da paso. Pues ahora quieren que con solo una llamada del presidente al general de turno, al ministro de Defensa de turno, pues se moviliza a las Fuerzas Armadas principalmente para lo que son las movilizaciones que ya están convocadas. Ese es un gravísimo peligro que vulnera incluso acuerdos de derechos humanos internacionales que Ecuador es firmante y por tanto tiene que cumplir con esos acuerdos internacionales. Claro que nos venden lo contrario en el sentido de que nos dicen que es para luchar contra la delincuencia y el narcotráfico porque esa es la justificación y así van a vender el tema de la consulta popular si es que llegara a darse así lo van a vender no es que es que queremos luchar y si ustedes votan que no ustedes nos están impidiendo ustedes son y parece que el relato va por ahí Alex no echar la culpa a la gente que son estas personas que están buscando estos relatos para prohibirme a mí como gobierno actuar contra la delincuencia. Ya pero hemos visto que se ha decretado estado de excepción en la provincia del Guayas y ayer mismo hubo un asesinato a un fiscal en Guayaquil no va por ahí el tema el tema es muchísimo más profundo es esa desinstitucionalización esa descoordinación porque en los oficios que hemos recibido por parte del ministro de defensa Luis Lara donde le pedíamos que justifique por qué ha utilizado el personal militar en el paro nacional nos relata lo que han hecho que solo han han estado verificando la armas en el paro nacional pero nosotros no le pedimos que nos dé un informe de qué ha hecho lo que no ha hecho el personal militar le pedimos que justifique por qué antes del estado de excepción han utilizado personal militar pero la misma pregunta se la hicimos al señor Patricio Carrillo en el mismo bueno no el mismo oficio pero con la misma redacción y lo que nos responde el señor Patricio Carrillo es que ellos se fundamentan en los decretos de excepción del señor Guillermo Lazo pero es que fueron después a la utilización del personal militar es decir entre el 13 de junio y el 16 de junio el 17 de junio y el 20 de junio fue cuando Guillermo Lazo decretó eso de estado de excepción ¿qué significa eso? que hay descoordinación por parte de las fuerzas de la policía nacional entonces ¿para qué piden algo que al fin de cuentas cada uno hace lo que le viene en gana no están coordinados y va cada uno por su lado entonces es una una tomadura de pelo para el pueblo totalmente de acuerdo Alex el señor Ordóñez que es el secretario de seguridad creo que de defensa bueno no recuerdo bien ha dicho que lo que están buscando es desestabilizar al presidente de la república y ha dicho una cosa más grave todavía que lo hablábamos con Fabricio hace pocos minutos que así tenga el 1% porque el presidente de la república y todo el gobierno está según lo me decía Fabricio hace pocos meses en 17 seguramente hoy está bajando del 17% pero que no les importa y que así tengan el 1% ellos van a seguir ¿qué tan grave le hace esto a la sociedad ecuatoriana? saber que tenemos una autoridad que nos está insultando en la cara y nos está diciendo así no me quieran así no me crean así manden los oficios que manden seguiremos haciendo lo que nos da la gana ¿y quién busca desestabilizar al presidente de la república ahora con estos casos de violencia? pues es que va más allá del tema y Fabricio creo que lo comentó en la entrevista anterior en realidad es otra cortina de humo por parte del señor Guillermo Lazo que Fabricio decía que es como un balón de oxígeno y nos van a detener de hecho estamos aquí analizando lo de la consulta popular el caso de la señora Bernal pero en el tema de la consulta popular analizando cosas como la ecología la protección del agua que están en la constitución hay artículos que definen la protección del agua la protección de la ecología y que simplemente tiene que el señor Lazo cumplir con esa constitución por lo tanto es una cortina de humo que se está generando por parte del régimen para dar un balón de oxígeno y que ellos puedan seguir con ese camino de privatizaciones con la firma por ejemplo de tratados bilaterales de inversión los TBI los temibles TBI que ahora mismo están negociando por ejemplo con España a saber lo que están negociando con China con la reestructuración de la deuda externa que hay detrás de eso todos esos temas de fondo pues ya no los estamos analizando y nos tienen centrados en analizar una consulta popular esperemos el pueblo ecuatoriano tengamos esa capacidad de raciocinio más allá de analizar las preguntas de ser la oportunidad de demostrarle al señor Guillermo Lazo nuestro total rechazo diciendo no a todas las preguntas por ahí he leído en redes sociales y en grupos de whatsapp que están impulsando el voto nulo en la consulta aclarar que un voto nulo no no si existe se puede votar nulo en la consulta popular pero eso refuerza el si de Guillermo Lazo porque los votos nulos se apartan y el universo de la votación pues se reduce entonces es muy importante para la población demostrar nuestro descontento no votando el uno sino directamente no a todas las preguntas eso es importantísimo porque si he escuchado que algunas personas dicen me voy a abstener no voy a hacer nada voy a anular votar nulo o dañar la papeleta claro reduce el universo y se calcula sobre los netos y allí puede ocurrir alguna sorpresa y creo que no deberíamos caer en eso pero yo no sé le decía Fabricio te lo voy a decir a ti Alex tengo la impresión que la corte le va a meter pero a eso yo no sé si va a tener los tiempos para plantear la consulta pues veamos porque también la corte constitucional está alineada con el señor Guillermo Lazo nosotros y nosotras como no solo como plataforma va porque Ecuador sino dentro del frente del no alciadi que es una batalla que se debería estar librando para sacarnos de esos arbitrajes internacionales por ejemplo y donde hay que reiterarlo solo nueve asambleístas nueve de cuarenta y siete de UNES han secundado la acción nueve de ciento treinta y siete de todas las ¿por qué crees que los asambleístas no le prestan atención a eso? pues lo voy a decir muy de frente porque existen pactos entre medias que estos temas de gran calado no los quieren tratar no lo quieren confrontar porque es el verdadero meollo del asunto en donde se garantiza a través de esos arbitrajes internacionales que las privatizaciones no sean revertidas no solo en este gobierno sino en los próximos cuarenta o cincuenta años por cualquier gobierno que llegue al poder de izquierda de derechas progresistas etcétera entonces a Guillermo Lazo es lo que le interesa por eso la primera acción que hizo antes de cumplir un mes en el poder en junio del dos mil veintiuno es regresar al Ecuador al centro internacional de arbitraje de diferencia relativa a inversiones que es el CIAT ese es un paraguas de impunidad para el saqueo de las transnacionales pero donde ellos mismos sacan provecho y no se habla de estos temas porque son ya digo existen muchos pactos de todos los partidos políticos y lamentablemente ahí está UNES Pachacuti y qué decir de izquierda democrática bueno es que todos están dentro del ajo y no se batalla contra esto que reitero es el kit de nuestra lo que dicen ellos subdesarrollo cuando el Ecuador no es un país subdesarrollado es un país sumamente no solo en recursos naturales no solo en temas de turismo sino sobre todo en su gente en el pueblo ecuatoriano que ha demostrado de sobra que somos muy capaces pero claro existen un grupillo de familias de terratenientes de esa falsa independencia de España que saquea al país década tras década a través de estos chanchullos a través de de este grupo de ambiciosos de codiciosos pero sobre todo por el silencio cómplice de muchos claro interesante Alex porque hay veces y tienes toda la razón uno se pierde en el camino y estos temas de profundidad que en algún momento asambleístas lo hablan lo dicen se rechazan pero que tú nos dices la otra realidad que hace que rechacen de boca pero no hay respaldo no hay una acción no hay una firma no hay una no hay un movimiento no sé si tal vez porque haya el pacto o porque el timing como hablan ellos en política no es el adecuado pero si es un es un lugar en donde se van a debatir los intereses del país que ya hemos visto han sido afectados estamos hablando de que no protegemos al Ecuador en la realidad de las cosas así es porque los tweets Guillermo Lazo se ríe de los tweets Guillermo Lazo se ríe de los contundentes comunicados que sacan unos y otros de las entrevistas donde dicen estamos en contra si ya si me parece muy bien pero yo no le he votado a usted ni le pago un sueldazo para asambleístas para que haga de tuitero pues no para eso lo hago yo entonces usted tiene herramientas para combatir al régimen tanto en la corte constitucional en la contraloría en la propia fiscalía en el consejo de participación ciudadana y control social ¿por qué? porque tiene un poder el poder del pueblo a través de las urnas en la asamblea nacional entonces evidentemente también hay una corresponsabilidad y aquí también hay que asumirlo por parte del pueblo ecuatoriano nosotros somos muy críticos con la estrategia actual política principalmente de los dos partidos en principio progresistas Pachacuti y UNES y en concreto con UNES y en relación al expresidente Rafael Correa pero así como criticamos también somos conscientes de todos los avances que se lograron en su gobierno y uno de los legados principales que dejó Rafael Correa aparte de la infraestructura todas las obras físicas con sus malos y sus menos sus errores y aciertos están las leyes nuestra constitución y sobre todo algo que no tiene ningún país yo que soy migrante retornado y que viví en Europa ningún país en Europa tiene una ley de participación ciudadana y control social una ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública que a la plataforma de Ecuador nos sirven para hacer esa lucha institucional esa lucha institucional está abierta a todo el pueblo a todas las organizaciones por ejemplo el movimiento indígena ONGs el pueblo mismo ciudadanos a título individual pueden hacer esa y deben o debemos hacer esa esa lucha entonces hay una claro también es cierto que no ha habido una instrucción política al pueblo no existe esa formación política al pueblo no una formación partidista que es otra cosa es una formación política de que cuáles son nuestros derechos cuáles son nuestras obligaciones y sobre todo cuáles son nuestras herramientas para defendernos como pueblo que reitero nos dejó el gobierno del presidente Rafael Correa y que no las utilizamos no porque no queramos en muchos casos sino por desconocimiento total que bien Alex Flores muchísimas gracias amigo por siempre estar con nosotros siempre estaremos aquí predispuestos para seguir conversando tus palabras para despedirnos pues que estemos muy atentos a a los acontecimientos que se van a seguir dando en el país a tener la oportunidad de demostrarle y decirle no al señor Guillermo Nazo en esta burla que es la consulta popular en esta desfachatez que nos quiere imponer nuevamente y en donde hay un peligro muy real que es una de las preguntas clave esa pregunta y termino con esto una pregunta en donde se traspasa las funciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional a la que él mismo ha criticado y ha dicho que es corrupta que es falta de ética a la que en una pregunta dice hay que reducir el número de asambleístas etcétera bueno pues a esa asamblea que la crítica tanto le devuelve la facultad de nombrar todas las autoridades de control fiscal contralor procurador etcétera etcétera defensor del pueblo bueno pues eso es sólo con las ternas que él decida y esas ternas que él decida las manda a la Asamblea Nacional para hacer el show institucional pero él va a poner a todos los entes de control que no le van a fiscalizar a toda la gente de derecha o afín a la derecha o anticorreístas yo que sé a todos ellos habría que recordarles que esto es muy peligroso porque por ejemplo si regresase el señor Rafael Correa en dos mil veinticinco o hubiese un gobierno de izquierda esto se queda y entonces va en contra de sus propios intereses entonces la cosa es muy complicada para poder entrar en esa cortina de humo así como así con preguntas trampas del ecologismo el agua etcétera muchas gracias nos vemos Alex chau chau si totalmente de acuerdo